Cuento de Navidad. México congelado. Dedicado a Cupido. Un buen día se estaba preparando Marianita para la Navidad. Muy animada, estaba en su casa haciendo unos muñecos de nieve para adornar su hogar con todos sus sobrinos. Estaba muy a gusto disfrutando de las festividades. Así pasaron las posadas y llegó el día de la Nochebuena. Ese día estaban cenando todos en la mesa, comiendo un delicioso pavo que había cocinado mamá Elena. De repente, escucharon un tremendo ruido y no supieron qué pasó. Todo se cubrió de polvo. Era como un terremoto. Marianita se levantó y trató de sacudirse. Toda la escena, toda la escena se había estropeado. La mesa estaba llena de tierra y escombros. No sabían qué pasaba. La casa estaba como derrumbada. Loza por aquí y por allá. No sabía ni qué día era ni cuánto tiempo había estado inconsciente. Lo único que le preocupaba era tratar de salir de buscar a la gente que había estado con ella. Pero no encontraba a nadie. De repente, pudo salir del lugar. Cuando caminó por la calle, toda atontada, para ver lo que había sucedido, vio todo lleno de tierra, empolvado. Parecía que había caído un misil o una bomba. Nadie sabía qué pasaba. Sólo la gente gritaba. Alguien nos ha robado el sol. Alguien nos ha robado el sol. La gente asustada parecía zombis. Desencajadas gritaban e iban desfavoridas y desubicadas de un lugar a otro sin sentido, sin tener orden, sin saber nada. Sólo gritaban asustadas. —¿Alguien nos ha robado el sol? —¡Nos han robado el sol! Marianita preguntaba. —¿Nos han robado el sol? —Sí, gritaban, todos despavoridos, entre llantos y entre gritos, con las manos en la cara. Y asustados, asustadas, corrían por todos lados. Mientras, Mariana seguía buscando a sus familiares y a sus amigos y averiguando qué había sucedido. Todo estaba en ruinas. Parecía una imagen apocalíptica. Se sentía como Momo cuando llegaban los hombres grises y se robaban el tiempo. Pero en esta ocasión no era el tiempo el que se robaban, sino el sol. Y no había, en este momento, una tortuga caciopea que la guiara como a ella. ¿Por dónde comenzar? Marianita recibió la inspiración del Espíritu Santo y fue a ver qué había pasado en la iglesia. Vio que todo estaba en ruinas. Como pudo, entre los escombros, llegó al altar y a la sacristía. Recogió un portafolio, tomó al Santísimo del Sagrario y una pequeña custodia que había en el lugar. Las guardó en el portafolio y salió de ahí, rumbo a su casa. Como pudo, entró y cerró la puerta con unos polines y maderas que encontró. Trató de encontrar un lugar donde pudiera tener calor, ya que la temperatura bajaba y bajaba y todo se obscurecía. Parecía que no se detenía el frío y el termómetro marcaba cero, cinco, menos ocho, menos nueve, menos diez, y todo se ponía frío. Su corazón palpitaba y palpitaba y parecía que iba a morir congelada. De repente, se dio cuenta de que se oraba, el frío se detenía y empezaba a salir el sol, o por lo menos no bajaba más la temperatura. Así es que encontró su misión. Cuando lograba recargar su celular, podía ver las noticias. Sin embargo, no solo en México había bajado la temperatura, sino en países como Francia, Inglaterra e incluso Rusia se notificaba de heladas históricas, menos cincuenta y dos grados centígrados. Entonces Marianita se le ocurrió algo. En México, iba con la custodia de un lugar a otro, sacaba al Santísimo, oraba y pedía a Dios que apareciera el sol, y aparecía el sol un poco, y calentaba un poco la tierra, y podía seguir la actividad normal de la ciudad. Pero luego volvía a enfriarse. Pero eso no era todo. Lugares en México, como las playas, donde nunca había nevado como Veracruz, Acapulco o Cancún, comenzaba a caer nieve y a congelarse. El agua comenzaba a subir de nivel y destruía todo a su paso. Gente electrocutada, los postes tirados, las casas destrozadas, los árboles caídos, las palmeras igual. Así en todos lados, aquí y allá. No solo en México, sino en el mundo entero. El desierto comenzó a tener agua y a ahogar a los camellos. La gente comenzó a ahogarse. También, todo devastado. Indonesia, Pakistán, Irán, las presas destrozadas. Mariana preguntó a su amigo, a quien le decía Cupido, cuál era la razón por la cual se peleaban en esas presas. Él le dijo que no lo entendería. Ella le pidió enviarle imágenes de dónde estaba el problema para ver qué solución encontraban al problema de su país, ya que se estaba viviendo una guerra en varios lugares. Una guerra en pedacitos que iba forjando una tercera guerra mundial. Sin embargo, él le dijo que el problema principal en su tierra era el agua y la mala distribución. Pasaban y pasaban los días y Marianita salía de vez en cuando a buscar a sus familiares. Veía cómo se iban tronando las carreteras y las avenidas. Una tras otra, los edificios colapsaban. Una calle se subía sobre otra en forma de placas tectónicas. A veces, veía cómo se hacían enormes socavones en lugares muy cercanos. Cómo cerca de la plaza comercial a donde solía reunirse con sus amigos a platicar y tomar un café. Mientras tanto, seguían buscando a su familia, hasta que un día encontró a su hermano y a su madre. Se subieron al coche y trataron de huir de esa catástrofe. Mariana recordaba que iba en el coche con toda su familia y que recorrieron varios kilómetros huyendo del lugar. Ella, a través de la oración, había recibido la indicación de que tenían que salir e ir al lugar más lejano de las grietas. Y así lo hicieron. Viajaron y viajaron hasta que ya no encontraron grietas y encontraron un lugar seguro a las afueras de la ciudad. Otro día, en oración, estando en misa, casi cae desmayada, porque vio cómo la tierra se partía en dos. Fue tan grande la impresión que casi grita en plena misa. Quedó asustadísima y visiblemente alterada. Después de ese suceso, un día, Mariana venía de su trabajo, pero no pudo regresar. Empezó a ver cómo Tlalpan estaba llena de mucha gente. La gente desesperada había abarrotado las calles y avenidas. Todo era un caos. Mucho tráfico, el metro saturado, la gente intentaba salir. Ella tuvo que rodear y caminar horas y horas para llegar a su casa. Tuvo que tomar atajos y buscar dónde estuviera abierto y despejado para llegar. El gobierno había dado la orden de evacuar la ciudad por el volcán Pocatécte. Ya que había hecho erupción. Todos trataban de salir de la ciudad, las carreteras saturadas y toda la gente trataba de escapar. De repente, Marianita veía cómo es que algunos jóvenes corrían tratando de escapar. La lava empezaba a llenar las calles de Puebla y todo se llenaba de lava y mucha gente moría calcinada. Todos tenían que salir y evacuar, pues en la Ciudad de México se estaba concentrando gran cantidad de ceniza y ya no se podía respirar. Por un tiempo permanecieron encerrados, pero tuvieron que evacuar. La gente tuvo que huir un caos en Tlalpan. Nadie podía pasar. El metro no se daba abasto. La gente caminaba por aquí y por allá. Trataba de encontrar el medio para salir de la ciudad. Todo mundo buscaba el lugar más alto para no ser alcanzado por la lava. Lugares como Bellas Artes, Chotepingo, Polanco, estaba todo colapsado. La gente ya no cabía en el metro ni en las calles. Ella y su familia fueron a donde el gobierno les indicó. Se veía en las calles tanques y coches del ejército llevando a las personas a diferentes lugares. La armada prestó sus instalaciones para salvaguardar a las personas. La gente corría y corría tratando de salvar sus vidas. Las erupciones no solo fueron en nuestro país, sino que los volcanes erupcionaban. Aquí y allá, en Japón, Estados Unidos, México, Indonesia. Sin embargo, la guerra seguía. La gente no entendía que la tierra estaba pasando por un cataclismo. Y robaba, mataba, asaltaba, incendiaba edificios de gobierno y las casas particulares. A la gente no le importaba destruir la infraestructura que le salvaría la vida. Simplemente se instauró el vandalismo, la delincuencia y la anarquía. Lo más terrible era que la gente, según de bien, a través de los medios, validaban a los grupos delincuenciales y anárquicos, cayendo en un caos, siendo los menos los hombres de bien. El quinto reclutador en el país era el narco. ¡Qué vida la nuestra! Tan mal estábamos en esos momentos. Después de mucho tiempo, regresaron a la ciudad. La ceniza alcanzaba el metro y medio de espesor. Ella llevaba a sus espaldas a un pequeño y le decía, Mira, mijo, ya casi llegamos. Aquí es Oriana. Nuestra casa está muy cerca. También encontró a un amigo que la buscaba hace tiempo. Gente de la colonia. Así, comenzaron a buscar su hogar y volvieron a casa. Lo primero era revisar las condiciones en las que estaba y quitar la ceniza para volver a vivir. Poco a poco regresaron a sus actividades normales. Ella volvió a la docencia y a sus coberturas de periodista. En una época muy lluviosa, Marianita pasó por un evento muy fuerte. Había habido un funeral en la familia de ella y venían de él. Pero encontraron las calles inundadas. Las calles de avenidas principales muy transitadas se habían inundado. Todo estaba lleno de tierra y lodo. Tláhuac, Iztapalapa, LG3, por mencionar algunas. Hasta tenían que usar lanchas. Mucha gente resultó damnificada. También grupos armados tomaron la ciudad. De repente se encontraban retenes en donde antes habían sido lugares muy tranquilos. Walmart, que era el supermercado donde ella acudía, estaba rodeado de maleantes que incendiaban las calles y ponían retenes para que nadie pasara. Era un logro ir a las tiendas comerciales. Uno no podía llegar tranquilamente a los lugares. Sin embargo, también dentro había caos. Estaba racionado todos los electrodomésticos. No se tenía acceso a ellos. Estaban con listones amarillos de precaución. Solo se tenía acceso a la comida, pero racionada. A nosotros como país nos iba más o menos porque estábamos dentro del grupo ganador en esta guerra. Que nadie ha querido reconocer, pero que todos tienen parte y participación en ella. La situación era muy terrible y cada vez las imágenes eran más desoladoras. Marianita había adquirido un cáncer y había perdido el cabello por las quimioterapias. Para ese entonces el ejército contrario comenzó a eliminar personas a las que ellos consideraban inservibles, no esenciales. Las personas perdían sus casas poco a poco y comenzaban a vivir en albergues creados por el gobierno. De repente, un día en una cobertura, Marianita fue a un museo, pero ahí vio unas puertas secretas. Caminaron por un subterráneo y vio cómo un ejército se preparaba para la guerra. Y de hecho, la habían tomado y la llevaban a matar. Ahí eran campos de concentración. La iban a matar por no tener cabello. Ese ejército mataba a los no esenciales, a todos los no esenciales, y ella era considerada como una de ellos. Sin embargo, su mamá la salvó y demostró lo contrario. Pero ese ejército mataba a las personas con engaños. Decía que se iban a bañar, pero les echaba un gas amarillo para exterminarlos. El escenario cada vez era más cruel y la guerra poco a poco alcanzaba a la familia de Mariana y a la misma Mariana. Mariana veía cómo es que se separaban a las personas, mujeres, hombres, niños, niñas, mujeres fértiles y con hijos y en edad reproductiva. Separaban a las familias. Las mujeres sin hijos eran consideradas basuras y las mataban. De repente, Mariana encontró a unos amigos que fueron por ella y su familia y ahí trataban de conservar un ambiente mucho más amable. Ya que todas esas personas estaban fuera de los metros, aglutinadas y casi sin ropa, sucios y en un estado de indigencia. Ellos fueron a un albergue especial coordinado por sacerdotes. Ahí trataban de conservar su identidad y propiedades. El ejército apoyaba en gran medida esto. Después de la catástrofe, el ejército recogía de cada casa todo lo que podía ser útil. Ropa, electrodomésticos y lo llevaba a estos albergues. Ahí Mariana con sus amigos trataban de regresar a cada persona sus pertenencias. Trataban de no dividir las familias y que estuvieran juntas. Después de jornadas largas de trabajo en donde hacían cosas en serie y estaban vestidas con jumpers azules. Regresaban a su hogar para dormir con su familia, pero al día siguiente lo mismo. Calles muy icónicas como Insurgente Sur, El Zócalo, estaban todas valladas. A Mariana se le ocurrió la idea, recuerden, siempre inspirada por Dios y la oración, de hacer una panadería y ellos se encargaban de dar pan a la gente. La gente se formaba en filas enormes y recibían comida. El gobierno de nuestro país trataba de que la gente no sintiera que estábamos en guerra mundial. Trataban de conservar las garantías de cada ciudadano lo más que podían. Incluso teníamos momentos muy buenos y la gente podía trabajar en lo que quería y hacer cosas en el país. Pero las situaciones externas eran adversas y poco a poco llegaban miles y miles de refugiados de todos lados. A veces Mariana y su familia los ayudaban a escapar, pues eran perseguidos por su religión. Los ejércitos invasores, los titanes, llegaban en buques a las playas e invadían el país. Sin embargo, eran ejércitos bárbaros. Llegaban y violaban a las mujeres residentes del lugar invadido. Y algunas lo permitían. De lo contrario, eran asesinadas. Las imágenes cada vez eran más violentas. Las personas no entendían por qué sucedía, pero se iba gestando cada vez más y más la guerra. Y parecía que no había marcha atrás. Los migrantes llenaban las calles del país, las ciudades fronterizas. Y muchos de ellos eran financiados por grupos contrarios que se beneficiaban de esta situación para desestabilizar el país. Los camellones de arterias principales se llenaban de casas de campaña. La crisis económica de desempleo se agudizaba cada vez más. Las fronteras y carreteras cada vez más eran tomadas por militares y grupos paramilitares. La frontera sur, la norte, estaba llena de soldados. Mariana a veces caminaba por las calles que estaban totalmente cerradas por rejas y tenía que rodear toda la manzana poder para poder llegar a los lugares a donde requería ir. Marianita y su hermano a veces iban en los camiones del ejército debido a su trabajo. Ellos eran médicos de familia y Mariana combinaba el ejercicio terapéutico con el periodismo y la docencia. Mariana sentía mucho pesar al ver que las personas del mundo del espectáculo estaban bien y de repente, como por arte de magia, se veían todos demacrados, calabéricos. Algunos de un día para otro se despedían y morían. Al parecer, acudían a la voluntad anticipada lamentablemente. Muchas veces, ellos tenían que ir a diversos pueblos para poder conseguir alimentos hasta que un día, solo vieron a lo lejos que explotaba un misil. Primero, un misil pequeño. Después, un segundo misil mediano. Y por último, un tercer misil. Uno muy grande. Ella y su hermano, y todos, corrieron y otra vez las calles se llenaron de gritos, llanto y desesperación. Algunos estaban acostados en sus cuartos, en sus casas, pero una ola expansiva supersónica empezó a invadir todo. Absolutamente nadie se salvó. Todos fueron alcanzados por esa onda hipersónica que cubrió a todos. Algunos estaban dormidos, pero de repente, ella se encontraba con su familia acostada. Se tomaron de la mano y una voz especial les dio fuerza y les pidió mantener la fe y, sobre todo, la esperanza. Encomendarse a Dios. Se tomaron de la mano al ver que muchos se suicidaban, pero ellos y un grupo habían decidido confiar en Dios y pasar el trago amargo agarrados de la mano, esperando dormidos el trágico momento. Dios les pedía orar y confiar en Él, y así lo hicieron. Todos, absolutamente todos, fueron cubiertos por esa onda magnética. Mientras tanto, Mariana se veía a sí misma en eso que parecía un sueño y se veía como quería ser una gran cineasta, como Walt Disney. A lo lejos, Él, a lo lejos, ella, mientras la onda expansiva la cubría a ella y a los que lo rodeaban. De repente, un ruido tremendo se escuchó a lo lejos y Mariana despertó. Había dejado la tele prendida y estaba la película de Margedón. Menos mal que todo fue un sueño, esclavó Marianita. Mientras tanto, Elena, mamá Elena y sus sobrinitos, le gritaban para que bajara a arrollar al niño y a cenar. Gracias. Gracias. Gracias.